El novio de Ricardo, ay, hubo lágrimas y demás, y hasta, queriéndonos la cosa, ay, sí yo le pongo tache a la jefa. ¿Por qué? Porque le dio todo el tip a Peralta de qué era lo que estaba pasando afuera, porque le dijo, hazle caso a Arat, a lo que te dijo. Con eso ya es de... Algo está pasando. A ver, tú que estuviste adentro, o sea, si te llegan y te dicen, hazle caso a Arat, y dices, ay, en la... Con lo que te dijo. Ajá, nada más, hazle caso a Arat con lo que te dijo. Tú eres un arco iris, y no eres como, o sea, refiriéndose a... No, prohibidísimo hablar de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no le puedes decir... Tú le puedes dar la interpretación que sea, pero sí, yo no lo hubiera agarrado en ese momento. O sea, si ya que me des información, no hubiera sabido cómo interpretarla. Hay tips, y además, en las flores que le llevó, véanlo bien, viene algo escrito. ¡Ah! ¡Ay, eso no se vale! A ver... Vean todo lo que... Ah, caray. ¿Verdad que sí? ¡Eh! Señor, yo sí te puedo abrazar, tú a mí no. Y nada más quiero decirte que te amo mucho, que eres la mejor persona del mundo. Tranquilo, no te muevas, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Y que... Y que recuerdes quién eres. Recuerdes por qué estás aquí. Y recuerda lo primero que te dijeron cuando ibas a entrar a la casa. ¿Cuál es el alimento de la casa? No le des ese alimento a la casa. ¿Sale? Entonces, eres una buena persona, eres divertido, eres alegre y eres muy amado. Y escucha lo que te dijo Arat. En un mundo de nubes grises, tú eres un arcoiris. Y esto es la casa de los famosos.